Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Patricia Zúñer? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Ricardo Montarte? Don Ricardo Montarte. Doña Patricia Zúñer. Doña Patricia Zúñer. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Acá estamos. Desde la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, sí, para 30.000 veces Literatura, sí, y para Mundo del Poe TV. Ah, lo dijo yo. No, 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 Ricardo. Perdón. Ya no. Bueno, estamos transmitiendo, sí, desde Argentina, La Matanza, vuelvo a repetir, desde la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, sí, a través de 30.000 veces Literatura para Mundo del Poe TV. ¡Qué bárbaro! Muy bien, Patricia, lo felicito, Patricia, muy bien. Bueno, espero que estén todos bien. Primero, antes que todo, vamos a mandarle un saludito a nuestra escritora, a nuestra Google, de acá de La Matanza, de la Margarita Zala, que anda medio pachucha, y bueno, con esto del COVID que está dando vuelta, así que desde nuestro corazón le mandamos una pronta recuperación, que se ponga bien, y bueno. Ahí está firme la madrina, ¿eh? 30.000 veces Literatura. Sí, está, por supuesto. Ah, bueno, Margarita, que te mejores, era obvio que íbamos a decir nuestro eso para vos, porque bueno, obvio, te queremos, así que bueno. Suscríbanse gratis, sí, a Mundo del Poe TV, ahí está. Muy bien, sí, sale bárbaro, bárbaro, sí. Bueno, lo apoyo acá. Bárbaro, bárbaro. Bueno. Estamos de para bienes. Hoy estamos, sí, somos don y doña. Don y doña, y bueno, sí, bueno, seguimos saliendo para todo el mundo de la hispana. Ahora desde la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, ahí está el logo, ya lo estamos estrenando. Bueno, a través, como dijo Patricia, de 30.000 veces Literatura, y para Mundo del Poe TV. 30.000 veces Literatura, Espacio Cultural, Literario y de la Memoria. Bueno, sí, de acá de Argentina, desde La Matanza. Termina Delfort Santos Soto. Ahí está nuestro actor. No, señor. No, señor. A don Delfort Santos Soto, escritor, poeta, periodista, político, detenido, desaparecido, sí, en la última dictadura cívico-militar argentina, 1976, sí. Así que don Delfort nos acompaña siempre. Sí, señor, él y los 30.000. Él y los 30.000. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Delfort es lo mismo que 30.000, 30.000 es de La Matanza Santos Soto. Mire usted, mire usted. Bueno, Ricardo. Sí, Patry, ¿qué tenemos para hoy? A ver, cuénteme. Bueno, hoy vamos a tener a Mónica Rodríguez Echegaray de Pergamino, sí, que nos va a leer poesía hoy, porque ella ya estuvo en el programa y hoy va a ser una especie de poesía, porque ella había pedido, y bueno, tuvimos que ajustar un poquito los días y los escritores, así que Mónica, ella tiene una poesía hermosa, así que ella es docente, va a estar, y escritora, obvio, ¿no? Va a estar Guillermo Mández, escritor desde La Plata, sí, y va a estar Cecilia Betty, sí, desde Banfield, que ella la presentó Ana María Figueira, sí, y bueno, Cecilia Betty, a partir de la 000 cumpleaños, así que vamos a tratar de estar antes, de cumplir con ella antes de la 000, así ya la saluda a su familia, y bueno, este... Hola, Ricardo. ¿Cómo está, Patricia? ¿Bien? Felicitaciones, felicitaciones. Gracias, igualmente, Ricardo. Felicitaciones. ¿Y Coqui quiere salir? Estas son las misiones, las características de 30.000 veces de literatura. Sí, sí. Que tenemos acá el... Bueno. El coeta mayor. El estudio, saben que el estudio es nuestra casa, nuestra cocina comedora, así que bueno, obvio que estamos en cuarentena por pandemia, ¿no? Por la pandemia del COVID-19. Exactamente. Sí, 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 igual tengo que asistirla también en el... Claro, Ricardo... No sé quiénes saludos, fíjese a ver quién está ahí, lo saludos y ya arrancamos. Bueno, está Silvio Roberto. ¿Qué tal, Silvio? Te saludamos. Un saludo, Silvio. Te queremos, Silvio Roberto. Sí, sí, estamos contigo. Bueno, nuestra querida María Rosa Fernández, sí, de la... Es la presidente del círculo valerense. Bueno, le mandamos un cariño, ella siempre estuvo con nosotros. Está Adela Margarita Salas, gracias, corazón nuestro. Tito Rosales, buenas noches. Buenas noches, Tito Rosales. Bueno, acá está Mónica Rodríguez Echegaray, que ya la vamos a estar llamando. Hola, buenas noches. Silvio Roberto, aplaude. María Rosa Fernández, felicitaciones. Gracias, María Rosa. Adela Margarita Salas. Felicitaciones a este gran equipo. Ay, 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 qué pasos, ¿no? Abel Maciel, felicitaciones, Patricia. Gracias, Abel. Acá lo tenemos, acá también, los dos, los dos. Acá también lo tenemos a... A ver, yo me lo había anotado acá. A ver qué... Al presidente... Sí, lo tengo que anotar porque, ojo, que me voy a olvidar hasta que me acostumbre. Presidente del directorio de la Confederación de Medios de Comunicación de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, con sede en Barcelona, España, ¿sí? Ese Ricardo Montarte, don Ricardo Montarte, lo han nombrado presidente del directorio de la Confederación de Medios de Comunicación. Muy bien, sí, asesora. Asesora. Asesora de... Sí, de todos los directores de la Confederación. Y bueno, esto fue a raíz, o sea, no es un diploma, porque sí. A ver, es un diploma por el trabajo que estamos realizando desde... Pero es más que un diploma, Patrick, porque es una responsabilidad... Aparte. ...de alcance mundial, y bueno, queremos agradecer a través de la Cámara Internacional de Artistas, también el acompañamiento de la UNESCO y de la ONU. Así que bueno, en síntesis, a ver, resumiendo, 30.000 veces literatura de transmisiones, por ahí cambia un poco la nomenclatura, aunque tiene un formato mucho más serio, digamos, no no es menor, pero bueno, seguimos siendo los mismos y tratando a cada uno de los colegas con la misma humildad que características nosotros, digamos. No, 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 no por estas cuestiones nos vamos a sentir más, pero bueno, el rol que nos toca cumplir hoy tiene alcance mundial y bueno. Bueno, y a los venideros me correspondería ir presentando a los colegas y compañeros directores, sí, y bueno, veremos cómo hacemos para que salgan al aire. Tenemos, bueno, muchos problemas en el sentido de los usos horarios, porque bueno, el alcance mundial de la Cámara y de la Confederación de Medios de Producción, de Medio de, perdón, de Comunicación, como que es medio complejo, ¿no? Bueno, porque en este momento, bueno, colegas de España, ¿no? Los escritores de España son las 3 de la mañana, 4 de la mañana en la zona de Irlanda, Rumania, y bueno, Pati. Voy a dar un avisito de nuestro querido amigo Dante Peñagaray. Bueno. A ver, déjenme mirar dónde lo tenía, bueno, acá don Dante Peñagaray nos ha invitado, que bueno, este viernes no vamos a poder por el tema de que tenemos una... Una reunión interna del directorio. Claro, bueno. De Medio de Comunicación, en este caso. Desde el programa de jóvenes latinoamericanos que está coordinado por Dante Peñagaray, sí, los invita para el sábado 10 de octubre del 2020 a la hora 17, horas argentinas, por la plataforma Zoom, bueno, informe, cualquier cosa van al Facebook de Dante Peñagaray, este, porque bueno, va a ser, vivamos el nuevo color de la vida llena de valores y amor. Es una cuestión de concientizar, un girasol para vos y el programa de jóvenes latinoamericanos los invita al evento familiar, los colores son la paz. O sea, todo lo que hace, este, coordina nuestro querido amigo Dante Peñagaray es por los jóvenes y por la paz, por la concientización de esta pandemia y de todo lo que le hace bien a los jóvenes. Por eso es, vuelvo a repetir, el logo de Dante Peñagaray, de la comitiva Programa de Jóvenes Latinoamericanos. Bueno, cumpliendo con Dante y al cual le mandamos un cariño muy grande, bueno, seguimos con lo nuestro. Muy bien, Patria. Bueno. ¿Te gusta, señorías? Ay, ese sí, Ricardo. Vamos a estar llamando a, a ver, si la tengo acá, el, tengo el, la biografía de Mónica por acá, si no. Sí. Acá la tengo. Mónica Rodríguez Echegaray es de Pergamino, ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, sí. Sí, este, ella es profesora nacional de letras e historia, operadora en psicología social, docente de expresión corporal, danza, maestra de Hatha Yoga, sí. Y Pilates, integrante de Apu, artistas pergaminenses unidas y de la juntada feminista de Pergamino. Desde hace un tiempo la literatura volvió a ocupar un lugar importante en su vida y la verdad que valió la pena. Yo lo digo porque es poesía. Sí. Ah, Dios, Patria. Ahí va. Aplausos para Mónica, aplausos para Mónica, a ver, ¿dónde la tengo a Mónica? La tengo que llamar a su celular, como él, porque dice que el wifi, Mónica Rodríguez, a ver, ¿dónde está? Acá está, muy bien, esa música da paz, Ricardo. Como estamos, da paz. Bueno, ahora, a ver, porque yo no escucho. Perfecto. Vale, mandamos, hola, 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 Mónica, qué tal, Mónica, qué tal, Mónica, nuevamente, después de tantos guasas. Ah, sí, ahora hemos cambiado hasta la música, depende quién es, ponemos tarantila, cumbia o, bueno, este vals, aunque a ella le tenemos que haber puesto un mantra, Ricardo, no me doy cuenta. ¿Tenés por ahí un mantra o no? Acá no, acá no. Ay, qué lástima, sí, porque también escuchamos mantras, sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a tener, vamos a tener, tenemos que buscar. Pero no escucha de todo, te diré que él es un adicto a la música, yo, me, yo soy más, este, selectiva, pero bueno. Este, bueno, Mónica. Qué bueno, qué bueno, con estas buscas. Ay, pero vos viste lo que es, te hace volar, porque hemos tenido una pianista también la semana pasada, sí, a Lore Brito, nos tocó hasta piano, sí, y esta semana, mirá, te digo, a ver, déjame ver si es esta semana, sí, mañana lo tenemos a Marcelo Stutz, es cantautor, sí, es de Córdoba, y bueno, él toca guitarra y él compone sus canciones, ¿no? Es de Córdoba, así que, este, bueno, el programa se va renovando, ¿no? Desde también hoy, a partir de hoy, desde, eh, ¿eh, Ricardo? ¿Qué pasó? Ah, me va, porque yo, mi voz no es, este, si no voy a tener, el micrófono no va, ¿no? No, no, no lo tengo, no, sí, no hay apoyado, ahí, omitimos, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, este, hoy ya cambia la estructura del programa y estamos transmitiendo en vivo desde la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, eh, a través de 30.000 veces Literatura para Mundo del Forte B, ahí está, se puede suscribir todos gratis, bárbaro, perfecto, Patricia, qué bárbaro, qué alumna dedicada. Este, vamos a los hechos, eh, vamos directamente a la poesía, porque, bueno, ya has estado en el programa y habíamos quedado ese día en que, bueno, sigamos escuchando poesía, ¿qué te parece? ¿Querés decir algún mensaje, Ricardo, vos? Y hay, hay varios, si quieres lo digo, no sé, ¿dijo alguno usted? Eh, ahora no puedo, porque... Ah, bueno, está bien, bárbaro, bárbaro. Si no le escuchamos a Mónica. No, sí, Mónica, sí, después vamos con todos los saludos. Si no le escuchamos a Mónica. De golpe todo, todo. Ahí está, ahí está. Vamos a hacer eso, sí. Bueno, Mónica, escuchamos entonces, ¿qué habías preparado para compartir en esta noche? No dije ni el día hoy, hoy es 6 de octubre. Había pensado, había pensado una, una poesía, eh, con la cual se me reconoció un premio en el Foro de la Mujer de la Municipalidad Pergamino. Ah. Eh, se llama La Búsqueda. Bueno. Y, bueno, se hizo, este, para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hace dos años. Bueno, Mónica. Y dice a ti, y dice, cierro los ojos y respiro hondo. Quiero escuchar una voz que me ría. Por aquí, por aquí, mujer. Una voz que me aliento a reír cuando estoy desesperanzada. ¿Dónde se siente? ¿En los oídos? ¿En el techo? ¿Dónde la encuentro? ¿Afuera? ¿Adentro? ¿En el desierto de palabras? ¿En los océanos magnánimos? ¿En las ciudades? ¿En mi barrio? ¿En el futuro? ¿O en el pasado? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás, esencia de mi ser? Ayúdame a ver, a través de tu prisma, ¿dónde estás? Loba, diosa, hada, bruja, loca, ¿dónde te perdiste? Fuego luminoso de la intuición. Llama a mi ventana. Te estoy esperando. Enséñame el camino. Sana a mi alma herida. Dame coraje para seguir. Dame la palabra justa, alada, sabia y bella para construir. Dame la danza, toda. Para abatir el miedo y resucitar la alegría. Muéstrame el camino. Abriré mi pecho a sentimientos nuevos. Abriré mi mente a nuevas percepciones. Muéstrame el camino. Cantaré, bailaré, gritaré. Soñaré, lloraré. Años, siglos, hasta encontrarme. Qué lindo, qué lindo, hermosa, hermosa. Merecido premio, Mónica, merecido premio por esa poesía. Qué bonito. ¿Hablaste desde tu interior con esa poesía? Sí, obvio. Totalmente. Claro. Totalmente. Sí. Y algo que crecía en ese momento, bueno, muy inspirada estaba en ese momento con la búsqueda de las mujeres, ¿no? Claro. Que es una búsqueda bastante particular. Y te pregunto, Moni, ¿habías visto algo en alguna mujer? ¿Te habías enterado de algo de alguna mujer alrededor tuyo que le haya pasado algo? ¿O estaba pasando por un momento muy crítico que te inspiraste? ¿O solo te inspiraste porque quisiste inspirarte o porque te vino una inspiración por ese poema? Pues viste que a veces pasa, ¿no? Que uno ve sufrir, yo me está pasando ahora y digo, uno no sabe qué hacer porque sabe que esa chica está sufriendo por un problema de violencia de género, pero no sabés qué hacer porque, viste, es un... Y bueno, y a lo mejor a uno se le da por escribir poesía, por eso te pregunto, ¿no? No, en este caso puntual no, esto fue más en general, una búsqueda más interna, personal, ¿no? Que también se conecta con la búsqueda general, creo yo, de muchísimas mujeres, ¿no? Claro. Pero, no, no, he escrito cosas, así como vos decís, que me han dolido mucho. Sí. Por ejemplo, casos de niñas que son víctimas de trata, o que son víctimas de violencia, pero no lo quería poner al principio, viste, como la otra vez, que leí algo que era muy fuerte de entrada. Está bien, está bien, está bien, Mónica. Que se yo, ¿no? Bueno. Bueno. Ahí escribo esas cosas muy fuertes y bueno. Y bueno. Lo dijo para otra ocasión. Está bien, está bien, está bien, obvio. Bueno, ¿querés compartir? Sí, tenés más para compartir, ¿no? Tengo otra, escribí también, puesto que la junté. Sí. Unos días previos al 8 de marzo de este año, esta es más nueva, estábamos organizando el Día Internacional de la Mujer, en la terraza de Oma de las Chicas, y fue un momento muy especial, una noche freca de marzo, con una luz gigante, y nosotras alrededor del fuego. Y bueno, ahí sí me sugirió esta poesía que dice, reunión de muchas feministas junto al fuego. Y una vez más, como en los tiempos remotos, las mujeres en ruedas junto al fuego, con una pagana y brillante luna como testigo. Espejo contra espejo en las cabezas de las mujeres se sincronizan hasta escuchar el reújido interno, salvaje, arde la que abre la idea, crece la magia, dan vida y alimento en fuego, que crece, con cada palabra lanzada al universo. Y la rueda se sinergiza, con cada saber, con cada visión particular. Las multidengas del amor y la poesía de la danza y de la música se encuentran en el idioma común de los sueños, y la razón de los insumos nocturnos de la inscripción. Hemos estado pendidas por muchos siglos. Es tiempo ya, y la voz de las loas se agilantan y notan, salen en busca de justicia, y gritan. Salen de la rueda y partan por la luna llena, un nuevo encuentro. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, este, como si fuera una danza india, ¿no? Una cosa así. Algo así, como si fuera un rito hacia el fuego, ¿no? Claro, sí, eso me estaba imaginando. Sí, sí, y bueno. En realidad, este grupo es un grupo, este es el grupo APU, un grupo de artistas de líneas de pergamino. Me imaginé. Bueno, convocamos al 8 de marzo con, precisamente con arte, se hizo danza, se hicieron danzas, se hicieron muchos actos en la calle, ¿no? Y fue justo unos días antes de la cuarentena. Claro, claro. Bueno, acordate del año que viene, acordate del año que viene y a ver si me decís, y bueno, a lo mejor en una visa podemos ir hasta Pergamino y filmar todo eso, y bueno, y ser yo parte de esa, de lo que hagan, ¿sí? Ay, sería hermoso. Ay, sí, ahora lo pensé. Y bueno. Ahora se me ocurrió. Y sí, también le decimos, también le decimos a María Luisa. Hermoso, hermoso, me encantaría. Claro. Entonces, ojalá en el próximo 8 podamos salir porque lo maravilloso de todo esto es poder salir a la calle, cantar, bailes en la calle, poesías, eso es maravilloso. Y bueno, sí, yo creo que sí, si no estaremos con barbijo bailando. Sí. Sí, sí. Nos tendremos que adaptar, ¿no? Claro, sí, sí, yo creo que vamos a estar un bastante tiempito con el barbijo. ¿Usted dice? Sí. Pienso que sí, bueno. Y también le decimos a María Luisa, te estaba diciendo, no me acuerdo el apellido, que son de ahí de pergamino, ¿no? Ah, por 5 veces. Claro, sí, sí. Es más fácil María Luisa que la apellido, pero, este, claro, ellas son de las 7 mujeres, pero bueno, como para conocernos, ¿no? Para conocernos. Sí, ahí charlamos. Y ahí, y ahí filmamos todo también, y lo subimos a Mundo del por TV, ¿sí? Estaría bueno. ¿Estaría bueno? Sí, sí. Porque así muestran, mostramos, mejor dicho, mostramos lo que hacen ahí en pergamino, ¿no? Pero, ¿cómo no? Este año, muchísima gente, pero muchísima gente. ¿Fueron también hombres? No, no. ¿Pudieron ir hombres? En realidad no era la idea, pero quien quería acompañar desde un lugar no protagónico, diría... Claro. ...podía hacerlo, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que nosotros tendríamos que tener el protagonismo ese día, obviamente, ¿no? Sí. Pero no creo, no creo que el hombre molestara, porque si no Ricardo se quedaría sin filmar, por ejemplo. Pero, este, yo creo, yo creo en la dualidad, yo creo en la dualidad, ¿viste? O sea, creemos en la dualidad. No, algo se puede, se puede arreglar, vemos, vemos. Bueno, pero es una idea, es una idea. Bueno, ojalá que... Así que, bueno, te lo digo a vos para que yo me lo voy a anotar, me lo voy a agendar para el 8 de marzo, pergamino, este, Mónica, este, llegará y, bueno, después veremos qué será de la vida y espero estar jubilada yo también para poder estar libre de todo eso, ¿no? Sí, a mí, sí. Sí, sí. Este, bueno, ¿hay algún mensajito, Ricardo? Sí, está Julia Massa mirándonos. Julia Massa. ¿Julia? Julia Massa, sí. No, este, Juana. No, no, Julia Massa. Ah, Julia Massa, perdón. Moisés Vivanco. Lo que estoy viendo ahora. Moisés, Moisés de Chile, de Chile, sí. Sí. Abel Maciel, dice, buena entrevista con Mónica Chegaray. Hermosa poesía, felicitaciones. Sí, la poesía de Mónica es muy bonita. Muy bien. Abel Maciel es de Pilar, sí, escritor pilarense. También docente, también docente, de 35 años. Nisa Sponda, de Santos Domé Corrientes, madrina de 30.000 veces literatura. Dice, buena entrevista, saludos para Mónica, de parte de la embajadora cultural Ana Frecia Suazo. Muy bien. Que la han elegido también, me parece que está con otras funciones. Ella también es de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas. Que no me acuerdo, Ana, que nueva función te han dado en la institución. Ana Frecia, es amorosísima. Ella va a estar también en el programa, en uno de estos días va a estar presentando su libro. Sí, sí, sí. Bueno, Ana Frecia Suazo también dice felicitaciones para Patricia y Ricardo. Un fuerte abrazo fraternal de Lima, Perú. Ana Frecia, te mandamos un cariño muy grande. Nos está mirando, o nos miró Eugenia Saldívar, nos quedó una querida compañera de Ciudad Autónoma. Eugenia Saldívar, bueno, Eugenia Saldívar tiene la voz, la voz de locutora, ¿no? Sí, sí. Y yo ni ahí, pero bueno. Locutora, locutora. Ahí estoy. Bueno, ¿no? Bueno. Lo puse yo. Bueno, nos está mirando Margarita Salas, Cula Curá, de Chile también nos está mirando. De Chile, sí, sí. Y Loco. Sí, perdón. No me acuerdo el nombre, Patricio. No, no me acuerdo. Cura Curá. Cura Curá es, sí. Sí. No nos acordamos tu nombre, pero bueno. Este es el claudónimo. Claro. Está bien. Está como Cura Curá. A lo mejor no quiere que sepan su nombre. No, está bien. Cada uno pone... Ángel Candel, manda una rosa. Uy, Ángel Candel. Ángel Candel dice, hola Patricia. Hola Ricardo. Hola amigo de 30.000 veces literatura. Hola Ángel. Hola Ángel. Bueno, feliz noche de magia, dice Nisa Esponda. Eso, eso te iba a decir. Le mandamos un beso a nuestra madrina también, Nisa Esponda, de Santo Tomé Corrientes. Ella trabajó todo el día hoy. Trabaja y trabaja en todo el santo día. Y, ah, y bueno, el profesor, bueno, también el querido compañero que nos asiste en la parte de historia, el profesor Marcelo Jesús Aumente, profesor de Ciencia Política e Historia. ¿Está ahí? Sí, sí, nos está mirando, nos está mirando, nos felicitamos por el programa. Bueno, la asistencia de la ciencia histórica la tenemos a través de Marcelo Jesús Aumente. Gracias, Marcelo. Ahí está. Que nos ayuda mucho. Bueno, y bueno, esta es la parte que tengo. Después dice Mónica Sena, que también nos está viendo. Mónica Sena. Dice, qué hermoso vals, dice. Y bueno, nos felicitas también por, me recuerdo, estoy quitando de memoria, nos felicitas por la nueva función que tenemos dentro de la institución. Gracias, Mónica. Sí, Mónica, te faltó ver el mío, Mónica, así que anda al febo de Patricia Zúñez. Y él también, el tuyo, sí, el tuyo, el tuyo. Y lo compartió en escritos matanceros, así que acá estoy, Mónica. Ahí está. Bueno, a ver. Bueno, estamos transmitiendo desde La Matanza. Ahí está. República Argentina. ¿Y estamos con quién? Con Mónica El Chegaray de Pergamino. Bueno, que ella nos va a recitar otro poema y bueno, y vamos a ir a la fiesta de la mujer allá en Pergamino. Muy bien. Ah, sí. Que patri, te quería decir que quedó ahí en el aire un poco, ¿no? Dime. Que yo pienso, como vos, que los hombres nos tienen que acompañar. Que todos los cambios sociales los haremos juntos. Claro. No, no creo que la mujer sea sola la que pueda hacerlo. Creo que nuestra forma de pensar, tenemos que construir varias cosas, ¿no? Tantos hombres como mujeres. Creo que el cambio es para ambos. Y bueno, ambos nos tendremos que hacer ese cambio, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ese día, que era un día muy especial, el día que la mujer tenía que tener el protagonismo, ¿no? Tal cual. Sí, obvio. Por eso le pido. Pero había montones de compañeros, de amigos que estaban filmando, sacando fotos, que nos acompañaban y realmente con mucha alegría compartían el evento, ¿no? Claro. Sí, sí. Aparte, seamos justos, que Dios creó al hombre y a la mujer. Muy bien, está bien. Así que, bueno. Pero eso es una justificación de tipo religioso, ¿qué tiene que decir? No, no, no. Si no cree, que dice, ¿a mí qué me interesa? Bueno. A ver, ni siquiera a un violador, a un abusador, difícilmente le interesen esos motivos, ni siquiera a los humanos ni espirituales. Bueno, hablamos de los buenos hombres, de los buenos hombres de Dios. Bueno, llegamos, avanzamos, Pati. Sigamos con el poema de... Porque tiene un programa... Sí, el poema de Mónica Echigaray. ¿Cuál nos vas a compartir, Móni? Vos sabés que estaba en la indecisión en este momento y estaba pensando, porque tengo un relato muy cortito, que precisamente trata sobre una persona que se jubila. Pero no sé si a lo mejor es oportuno, estaba pensando... También tengo otro que escribir durante la cuarentena, Cuerpos Deseantes. Bueno, bueno. O Arde la Selva, que tiene más que ver con lo que está pasando durante la vida y en medio de la indecisión. Está bien. Ayudando a decidir. Los dos, los dos, decido yo, los dos. Lee los dos, sí, lee los dos. Lee los dos, Mónica, quédate tranquila. Bueno, todo lo que escribe durante la cuarentena, los más mueritos. Dale. Cuerpos Deseantes, cuerpos Gestantes, cuerpos en movimiento expresando la vida, poner el cuerpo, encontrarse con otro, saltar, correr, caminar, bailar. Cuerpos, cuerpo poético, sembrado de sueños. Canciones de cuna y un registro en el plexo. Cuerpos, cuerpo en el juego. En los brazos de mamá, en los besos amantes. En las palabras escritas con la tinta indeleble de los abrazos. En las rondas de amigos. En las manos solidarias que entrelazan tejidos. Va y viene el cuerpo, vital y desvestido. Lo piensa en la piel, de solteras cercanas y distancias desconocidas. La riqueza empoderada de los cuerpos femeninos. El umbral de Eros que no sabe de a qué tipo. Cuerpos deseantes. Cuerpos gestantes que saben venimos. ¿Dónde han ido a parar ahora, encerrados, confinados? ¿Dónde la libertad, si hay miedo? ¿Dónde la salud en un cuerpo quieto, atrapado, paralizado, angustiado? Respira. Respira desde lo más primario y empieza de nuevo el camino. Conecta. Adentro y afuera. Respira. Respira bien hondo. Inhala vida. Exhala libertad. Cuerpos deseantes. Cuerpos gestantes. Aguantar. Muy bien. ¿Sabés cómo te contestaría yo, Moni? Namasté. Namasté. Obvio. Una profesora de yoga habla de los cuerpos. Sí. Ahí está. Sí. Y porque fue mi preocupación durante la cuarentena. Claro. ¿Qué pasaba con nuestros cuerpos en cuarentena? Y esa fue la pregunta que me disparó todo esto, ¿no? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno. Compartís el otro, Moni. Bueno. ¿Qué parece? Sí. 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 Arde la selva. Arde la selva. Los cuerpos chamuscados aparecen aquí y allá. Los vestidos con ciertos flores descoloridos se unen a la danza furiosa del fuego y se derraman sobre la tierra ultrajada, sobre los árboles humeantes, sobre los pájaros muertos. Sintonía de años de dolor se despegan del suelo ensangrentado. El viento probioso se lleva poco a poco los rebeldes quejidos que insisten en el aire. Comienza a llover en la selva. Las viejas chamanas se aferran a los últimos vestigios de vida, abrazadas a las ramas, los troncos, las hierbas. Lloran y resisten. La noche más triste está por anunciar. Topadoras metálicas, brillando en la humeante oscuridad, se acercan. Muy lindo. Muy lindo. Bueno. En todo lo que es, ¿no? Muy bien. Bueno. Lo que está pasando en los escribientes. Claro. En realidad. Y ahora se está sumando más fuego. Más fuego. Exacto. Más fuego. Yo empecé escribiendo cuando se estaba encendiendo, fíjate vos, la zona del Amazonas. Mirá. Después vino nuestro Delta. Ahora Córdoba, ¿no? Sí, Córdoba. San Luis. ¿Qué está pasando? San Luis. Se está sumando San Luis. Se está sumando... ¿Cuál otro? Están en Corrientes también. En Corrientes también, sí. ¿En Corrientes también? En Corrientes. No, en Corrientes no sabía. No, no, perdón. Están pasando en... Sí, en Corrientes sí, me parece. O es Entre Ríos, porque me mandaron un video que son... Hay fuegos intencionales. O sea, hay ciertas... Hay algunos incendios que están siendo intencionales. Pero bueno, esos son los dos temas. Bueno. Estarán las autoridades que detenten el delito, los culpables de ese delito. Bueno, avanzamos y bueno, a ver quién está. Nos está mirando Mónica Andrea Lago, que nos saluda, un amigo, que es bueno oírnos. Está Móni Melián. Gracias, Mónica. Mónica Alberganti. Hoy todas Mónicas. Mónica Lago, Mónica Melián, Mónica Echegaray. Miren, están todas, todos. Mónica Alberganti, no, Miriam Alberganti. Miriam Alberganti. Miriam Alberganti. También, embajadora cultural de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas. Sí, señor. Sí, señor. La payasóloga. Sí, señor. Vamos despidiendo y te agradecemos, te agradecemos que, bueno, hayas, bueno, ya habíamos quedado que salías otro día y te adelanté y la verdad que valió la pena adelantarte porque da gusto escucharte. Así que. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también, la verdad que es un placer participar con ustedes porque realmente es un momento muy, muy cálido compartir todo esto y la verdad que tener este espacio que ustedes brindan es maravilloso. Así que estoy muy agradecida también por tu invitación y, bueno, mejor dicho, por la invitación de ustedes, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, después quedamos en contacto por el tema del 8 de marzo, lo hablamos, yo me lo ajendo y lo conversamos, ¿sí? Te mandamos un cariño muy grande, ¿sí? Bueno, igualmente para ustedes. Bueno, quedate a escuchar, quedate a escuchar que ahora vienen los escritores. Bueno, un besito, un besito. Un besito, un besito, un besito. Gracias, gracias. Bueno. Bueno. Muy bien. ¿Con quién estuvimos dialogando, Padre? Con Mónica Rodríguez Echegaray. ¿De dónde? De Pergamino, provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos acá desde la Cámara Internacional de Escritores y Artistas en 30.000 veces literatura para Mundo del For TV, nuestro canal acá del YouTube exclusivo, de 30.000 veces literatura. Acá está todo el trabajo que venimos haciendo durante unos cuantos años, ¿sí? Bueno, se pueden suscribir gratuitamente. Y bueno, con respecto a algún comentario que hizo Patricia, estamos ajustando nuestra agenda a esta nueva realidad de, bueno, de trabajar en el directorio de la Confederación de Medios de Comunicación, de la Cámara, ¿no? De la CIESART. Y bueno, estamos ajustando eso, hacemos reprogramaciones, vamos a ajustar el programa, bueno, a esta nueva realidad, ¿sí? Seguimos teniendo el mismo formato, al menos por ahora. Y así arrancamos el primer programa, ahora vamos 102, y bueno, y vamos a alargar más volúmenes, sí, números de esta revista de antología literaria, 30.000 veces mujeres, ya está en la red el número 4, que lo lanzamos el día jueves pasado, 1 de octubre, y hoy, hoy, vamos a alargar un número más, ¿sí? Y mañana estaremos hablando de... El número 5, ¿sí? La número 5, el volumen 5, el número 5 de 30.000 veces mujeres. Bueno. Estamos acelerando los tiempos, y bueno, para noviembre queremos que estén todos los números, habíamos pensado una cosa inicialmente, pero bueno, ahora nos cambia la realidad, y bueno, ya estamos transmitiendo para... a través de 30.000 veces literatura, para Mundo del Floreo TV, pero... Desde la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, con cel en Barcelona, España. Muy bien. A ver, unos saluditos que hay acá, unos mensajitos, bueno, Ana Frecia Suazo, nuestra querida de allá de Perú, Lima, de Lima, Perú, linda poesía, la de Mónica, para las mujeres que están, te decía, verdad, este, Mirian Alberganti, un abrazo, mis queridos amigos, bueno, eso está, muchas felicidades por el lindo programa, muchas gracias, señor Arnoldo, les saludo y admiro desde El Salvador, un abrazo, nosotros desde Argentina, desde La Matanza, para usted, un abrazo para todos los de El Salvador, allá en El Salvador tenemos a nuestra querida Rosy Najera, ¿sí? Najera, sí, sí. Rosy Najera, le mandamos un cariño. Damaris, también conocida, Damaris Marroquín, Damaris Marroquín, y la, la, no, 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 de México, de Mexicana, ¿no? Sí, bueno, Pedro Horacio Courteal, muy bueno, Mónica, excelente el programa, muchas gracias y un cariño a Mónica, porque le está diciendo de Mónica lo de su poesía, bueno, dijo lo que dijo Mar Jesús, Genio, los felicito por el programa, muy bien, muy bien, Ricardo, muy bien, bueno, a ver, en qué vamos, nosotros vamos ahora al segundo escritor de la noche, sí, esto parece un programa de, el segundo escritor de la noche, Guillermo Mander, sí, muy bien, los felicito, los felicito, programa número 102, ahí está, vamos a presentar a Horacio Guillermo Mander, sí, escritor y editor nacido en la ciudad de La Plata, el 6 de julio de 1975, empezó a escribir en su adolescencia publicando su primer libro luego de muchos años de estar escribiendo un cuaderno que muchos años después se convertirían en libros, así fue como en el año 2013 publica detrás de una década perdida y sobre el cierre del mismo año llega su segundo libro entre el amor y la amistad, el diciembre del 2014 presentó su tercer libro entre el cielo y la tierra, en el 2015 llegaría su cuarto libro sentimientos encontrados y en diciembre del 16 deseos íntimos, noviembre del 17 el jardín de los sueños y marzo del 18 presentó su editorial Dido y en diciembre del mismo año publicó su séptimo libro y el primero con su sello editorial en este 2020, en marzo editó su primer CD de poemas con 20 de ellos en el segundo semestre de este año llega su octavo libro El tren de la victoria perfecto, de mi victoria, de mi victoria, perdón, ocho libros muy bien, muy bien, espectacular, a ver, me dejó sin saliva este, el escritor y vos que le paso un vasito de agua, no, acá tengo el vaso de agua, me refiero a de tantos libros que, bueno y bueno, está bien, bárbaro, leemos un poquito, leemos poemas y adelante bueno, acá estamos con don Guillermo Mández hola, buenas noches, que tal Guillermo, bueno, bienvenido a 30.000 veces literatura, si estamos, está auspiciado por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas y bueno, para Mundo del Forte B, si hemos cambiado el formato del programa a partir de hoy, si, porque bueno las no literaturas, en realidad exacto, bueno este, Guillermo a ver, a ver si se escucha bien bárbaro, bárbaro, bárbaro Ige muy bien bueno, ahí este, yo leí tu biografía, dice que empezaste a escribir en la adolescencia y que después esos libros, o sea, todo lo que has escrito fue lo que hizo tu, lo que hiciste con tu primer libro si, querés contarnos un poquito de eso, querés hablar de tus libros si, en verdad, para, digamos, como redondear un poco eso de que yo empecé a escribir en la adolescencia yo empecé a escribir, y digo, yo, digamos, como una autodidacta, no porque en verdad empecé a escribir como, y perfeccionándome yo mismo con lo que si me gustaba, no me gustaba que veía, que sentía que tenía que mejorar o no y, bueno, a tal punto, como decías, pensaba que tuve 16, 17 años y la satisfacción de decir con esto estoy satisfecho fue a los 25, o sea ah, mirá entonces, de ahí fue lo que sucedió lo que era el primer libro y eso que es el nombre del primer libro, no recuerdo ahora cómo se llama el primer libro claro digo, todo llega cuando tiene que llegar, ¿no? claro porque por ahí ese libro, tardé por casi 10 años o más de 10 años publicado y los demás casi salió uno tras otro claro, claro te felicitamos, 8 libros qué bárbaro, ¿eh? qué bárbaro este, escuchame, Guillermo y tu primer libro, ¿qué es poesía? si los 4 primeros son de poesía ajá o sea, detrás de la mitad de la mitad de la tierra y sentimientos encontrados son de poesía los otros ya están en cosas poéticas, después micro relatos, micro cuentos y algunos yo digo, sobre todo el carnet de los sueños y el topo de una Julieta más allá de que el topo de una Julieta tiene todo ese poema y después los micro relatos, micro cuentos yo llego como que son como pseudo novelas porque son todos continuados, enlazados claro está bien, está bien ¿querés leer de tu primer libro, Guillermo? para comenzar de mi primer libro a ver o de lo que tengas o de lo que tengas, me dice Ricardo claro, yo pensé que tenías mi primer libro ahí de lo que habías preparado para leer entonces bueno bueno escuchame Guillermo Guillermo te puedo pedir que acerques el celular o que te acerques al celular porque como que se escucha lejos la voz ahora sí ahora se escucha mejor ¿vos estás con los audífonos? no, 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 no no, para nada ahora se escucha mejor bueno te digo justo que hablabas que las mujeres y bueno se titula mujeres bueno 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 claro ¿sabés qué pasa? Guillermo me parece que vas a tener que bajar el volumen de la computadora porque yo siento el eco de mi voz a ver ahí a ver ahí ahí está bárbaro ahí está mejor gracias Guillermo muchas gracias muy amable gracias bueno se titula mujeres y dice así a ver hay mujeres que son luces en la noche hay otras que son estrellas de fuego algunas son como bolondres en la jungla y otras son como las flores del desierto algunas mujeres brillan ante todo otras son el fuego mismo las hay muy suaves y dulces y hay otras que quién lo sabe hay mujeres que no son lo que parecen y otras que aparecen y desaparecen algunas parecen querer quedarse para siempre y otras que nunca saben nada hay mujeres a las que solo les gusta hablar hay otras que prefieren jugar algunas prefieren mirar los ojos y hay otras que no saben lo que quieren hay mujeres que te lavan la cabeza hay otras que te comen la cabeza algunas te abren la cabeza y hay otras que te rompen la cabeza me encantan las luces en la noche me intrigan las estrellas de fuego me puede las golondridas de la jungla me oxidan las flores del desierto ahí terminó muy bien muy bien qué bueno y qué te inspiraste para para porque si es verdad todo lo que lo que decís es verdad hay mujeres que bueno que te abren en la cabeza yo lo pensé por ese lado y bueno y qué te en verdad es un poema que como veas que yo tengo que mi primer libro y está escrito desde el 2001 claro 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 mucho tiempo está bien casi bueno o 20 años atrás claro claro está bien pero bueno creo que igual creo que son poemas como que quedan diferentes con el paso del tiempo porque por ahí otros no pero bueno cuando escriben tanto el amor y esas cosas digamos cosas que nos pasan día a día creo que son poemas o relatos o cosas que quedan así como urgentes sí, sí, sí pasa muchas veces que hay gente que después me dice uy yo o sea es como si tú vives escribiendo de mí claro o con tus poemas conquiste a mi pareja meterme de casar claro claro sí mirá vos está bueno estás hecho un sedentino y claro está bien está bueno está bueno está bien o algo 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 pasar poemas así o sea como que le dicen a la mujer a la novia claro tal cual qué lindo no, está bueno eso está lindo es un dato de color está magnífico es maravilloso que lo que uno pueda porque a veces nosotros le damos voz a los que no tienen voz porque por ahí no salen las palabras y no le salen las palabras y bueno a un enamorado y conquista así a su a su a su media naranja por ahí puede ser la mujer de su vida con la que arma una familia y demás un proyecto de vida sí aparte uno cuando qué sé yo yo cuando me puse a escribir y antes cuando hice las primeras presentaciones me decían qué querés lograr con tu libro y yo por ahí lo primero decía y digo bueno cuando lo que quiero lograr es que si una pareja está en la cama casi ignorándose que bueno a veces qué sé yo por pasar o mirando la televisión o otra cosa y termina leyendo el libro termina haciendo el amor o buenas cosas y bueno y cuando ya hace estas cosas esta gente que ni lo imaginaba que decir que esto se va a terminar cansando porque leyeron los poemas o el libro ¿no? claro sí, sí, sí sí, sí sí, sí es cierto sí, es cierto lo que pasa es que a veces las palabras de un poeta llegan a las fibras del que lo lee ¿no? entonces lo hace recapacitar y bueno algunos en ese sentido también somos los que damos voz a los que no tienen voz ¿no? a ver porque por ahí el enamorado no puede escribir el poema que podemos llegar a escribir nosotros de amor y bueno pero le viene bárbaro para conquistar el corazón de su amada ¿no? como dije recién que puede inclusive puede armar un proyecto de vida ¿no? una familia bueno y demás así que bueno maravilloso ahora bueno vamos acá a la actualidad lo que tenías preparado aparte es tu último libro ¿el octavo o el séptimo es? el octavo el octavo ahí está el octavo por ahora es el tren de mi victoria bien igual el tren de mi victoria es cosa de dos partes ¿quién? bueno la primera parte que son los 30 relatos y prosas que están vinculados o sea vienen casi correlativos del libro anterior del top por una Julieta yo no sé que más o más era el top por una Julieta de una época de año 2003-2004 y posterior salió esta digamos este medio el libro que lo lo escribí quedó ahí también entonces bueno después publicar esto por una Julieta del 2018 dije bueno viene este y que puede haber justo vino el 2018 el nacimiento de mi hija ah maravilloso bueno felicitaciones muy bien dos añitos tiene vos ahí dos años el 27 de julio cumplió dos años y bueno desde ahí empecé a escribir poemas ya le había escrito uno previamente no sé presentimientos cosas de la vida que uno dice no sé cuándo ni cómo ni con quién pero algún día voy a tener una hija y bueno esperé y en 2008 le escribí un poema y está casualmente en este libro hace poco lo compartí en el facebook y casualmente también lo compartí así que voy a voy a elegir ese para leer buenísimo sí 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 por supuesto se titula se titula llegarás muy bien hoy no estás y no sé cuándo será el día que llegues pero ansiosa vida y compartir ese amor único ese amor que habrá entre vos y yo sueño tenerte en mis brazos sueño con verte correr quiero compartir tus lágrimas y tus risas y el darme cuenta cada vez que me necesites te amaré incondicionalmente sé que tú me amarás de igual manera y yo estaré dispuesto a dar la vida por vos como sé que tú estarás dispuesto a hacerlo por mí sé que algún día llegarás y será el día más feliz de mi vida ese que tanto anhelo hoy pero sé que llegará muero de ganas por estrecharte mis brazos abrazarte fuerte y a lo largo de la vida decirte te amo y siempre te amaré y sé que algún día voy a escucharlo en tus labios serás la luz de mis ojos quien encienda la llama en mi corazón por quien viva cada instante y hasta ser tu mejor amigo guiar cada paso de tu vida acompañarte en cada paso verte siempre radiante y feliz y alcances todos tus sueños y metas que te propongas seré el cómplice de tus travesuras el compinche en tu vida seré el ángel que te cuide seré quien siempre estará al lado tuyo y te amaré y me amarás como es ese amor barratadero de un padre de la hija de una hija normal muy bien muy bien que lindo ahora vos pensabas siempre que iba a ser una hija una hija mujer no si lo escribió en el 2008 si bueno pero tendría seguro que tenía las datas de la coreografía o de los estudios previos por eso yo te pregunto mira vos que promenición claro pero vos pensabas que ibas a tener una hija mujer porque si era varón como hacías claro bueno la verdad que fue la invocaste entonces que promenición que promenición muy bien que visionario claro si tendrías que dedicarte a ver que a ver si exploraste esa veta Guille que bárbaro la verdad que si muy bueno aparte es muy lindo muy sentido el poema si a ver aparte cuando tenés los pibes las nenas te pueden las nenas yo lo abro como padre acá uno dice las nenas y tienen casi 40 las mías pero bueno madre por ahí me van a hacer mis abuelos mis nietos ya así que pues es cierto yo sé yo sé que eso nos pasa siempre que terminan haciendo una mujer y yo estoy bien chiquita pero siempre terminan haciendo los neves o sea que estamos siendo los neves nosotros como hijos también claro si pasa pasa si es cierto es cierto bueno voy a leer unos mensajitos Guillermo bueno Guiriano Alberganti lo está mirando Alamalia Bausenmen también lo está mirando Mónica Rodríguez se llegará y Ana Frecia bueno se alegra mucho que le guste le está contestando Ana Frecia Julio Ticera desde Córdoba también Julio Ticera va a estar el día jueves Julio Ticera es escritor ahí desde Córdoba de San Pedro de Córdoba Ángel Candel manda una rosa muy bien como un caballero Mónica Rodríguez bueno le contesta Belmaciel muchas gracias Lucía Castillo lo está viendo Andrea Corduner manda un corazón con una casita Lucía Castillo que es de Santiago del Estero dice excelente los estoy mirando desde Santiago del Estero Andrea Corduner aplauden muchas gracias desde la patanza desde acá de Ramos Mejido igual que nosotros acá está nuestra querida amiga Rosana Cardoso de Tucumán escritora cultural escritora bueno el señor Marcelo Tita Ferrante lo está mirando al programa Nancy Aguirre nuestra cuñada nos está mirando saludos a mi hermano perdón Nancy autorreferencial este bueno acá María Rosa Fernández presidente del Círculo Valerense dice hermoso Guillermo y pone unas caritas si la conoces a María Rosa Fernández Fernández un saludo enorme a María Rosa Fernández escritora que acaba de estar el libro con nosotros conmigo con la historia vendida y además buena en mi hay cada poética María Rosa así que un saludo enorme para todo Varela muy bien muy bien sí sí María Rosa es una una grosa de Varela este bueno Ana María Fresio linda poesía para las mujeres dice Ana Ana Fresia Suazo de de Lima Perú nosotras las mujeres somos la dulzura de la vida muy bien qué lindo Ana Fresia es verdad Ana Fresia yo creo que los hombres sin nosotras no existiríamos nuestra razón de vivir entre otras cosas ay 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 Ricardo no me hagas poner colorada bueno me salió el lado poético Patri qué va a ser muy bien y bueno pero bueno y Patri la tengo que chamuyar Patri si no tan soledad cuello buenas noches cómo andan y acá estamos bien contentos felices y contentos y no comimos perdices y no perdices un saludo a Tamara bueno saludos dice muchas gracias igualmente Tamara Tamara también va a estar un poquito dentro de poco ella siempre está porque bueno hasta ahí tengo los mensajitos bueno seguimos con Guillermo Guillermo Mández escritor de La Plata bueno qué más tenés para compartirnos en esta noche 7 de octubre hoy no 6 de octubre 6 de octubre más tarde 6 de octubre sí todavía sí 3 de octubre a ver podemos buscar lo que yo tengo por acá mi libro más vendido hasta ahora sí sí es entre la moneda de segundo ajá mira y bueno en verdad y por ahí en este libro podemos elegir sin embargo por ahí puede ser digamos uno de los favoritos es el amor de tu vida ¿cómo se llama Guillermo? Victoria Carolina qué lindos nombres qué lindos nombres le pusieron no sé qué se eligió pero maravilloso Victoria Carolina el nombre que iba a poner era Carolina y un poco la madre eligió en este caso el de Victoria más allá de mi también me gusta el nombre Victoria y en verdad tiene que ver porque la madre, o sea Patricia leyó en la época de la biografía de Victoria Ocampo y le quedó que se va a preparar Victoria sí, sí, sí bueno independientemente de Victoria Ocampo la verdad que los dos nombres son maravillosos son lindos Victoria es es imponente viste y Carolina también Carolina de princesa Carolina es mi nuera sí mi nuera es Carolina bueno te escuchamos Guillermo bueno vamos con el poema entonces anaranjado amanecer después de una noche de verano anaranjado amanecer y mi rostro iluminado en tu casa te vi caer en mis brazos como esperado y en tus labios me perdí y desnudándonos nos encontró la noche en un anaranjado amanecer mientras vuelvo a mi casa miro los recuerdos de esta noche que nos desbordamos de pasión y en tu cuerpo me perdí hasta dejarnos llevar a lo más profundo de tu ser y sumergirme en tus mares cada sensación vivida nos llevaba un poco más allá sin más nada que pensar que el arte de gozar nuestra imaginación decía y en nosotros se hacía cada caricia cada beso momentos morbosos y de excesos anaranjado amanecer y ya pienso en el regreso entre besos y excesos esperando nada más volverlo a hacer anaranjado amanecer despierta el día en la mañana mientras yo espero dormir el recuerdo vuelve a mí anaranjado amanecer me pregunto antes de dormir si das vuelta a tu cama o ya duermes relajada anaranjado amanecer me relajo y me acuesto no sin antes pensar en amarte de nuevo muy bien muy lindo un poema de amor ardiente digamos ¿no? por ahí ya veo que este libro entre abuelas amistades es un poco el más por decirlo de alguna manera el más hot más hot mucha variedad en poemas de amistad hay demás pero por ahí es el que de los románticos son los que vienen más eróticos está bien está bueno animarse animarse a escribir eróticos bueno le recordamos a todos que estamos acá desde la cámara internacional de artistas de escritores y artistas en el programa 30.000 veces literatura para Mundo del Forte B ¿sí? aquí ahí estamos programa número 102 y estamos ya rogando ¿con quién? con Guillermo Mández de La Plata mire usted que va le digo que nos está mirando desde Córdoba desde Honcativo nos está mirando Rubén Capodacua le mandamos un cariño a Rubén Capodacua bueno desde La Matanza nuestro coordinador de Autores de La Matanza Víctor Justino Orellana nos está mirando nuestra querida Silvia Iáñez de Talca, Chile te mandamos un cariño Silvia querida amiga sigue María Rosa Fernández ahí Silvia Iáñez habla de la poesía de Guillermo dice bella poesía muy romántica Silvia Iáñez es de Talca, Chile bueno y Mar Jesús que es este el profe de el profe de historia él es nuestro asesor él sí que es tipo punk es un profe punk sí bueno yo le digo punk es roquero le gusta el fanático de Kiss pero bueno él nos acompaña nos asesora en la parte de la ciencia histórica claro en la cuestión de bueno yo digo buen profesor no lo conozco como buen profesor pero supongo que si llevó los libros la cuestión de los derechos humanos si llevó el libro de Delford Santos Soto al aula es porque es un buen profesor acá está si llevó el libro de Delford al aula es porque es un buen profesor bueno Adela Margarita Salas dice esta mañana chicos estoy algo cansada los abrazos Adela te mandamos un cariño besito gracias por estar con el cara descansada y bueno yo quiero que no te suba fiebre ni nada de eso y que bueno te repongas prontito de este de este COVID-19 bueno la mejor onda la mejor buena vibra como dice y gracias gracias Adela por tu buena predisposición igual de estar un ratito la verdad que es este bueno bueno Guillermo querés compartirnos otro poema de ese libro si y así vamos cerrando mira yo te voy a elegir un poema que era de el territorio de la tierra hasta el salido bueno como no como no bueno y me dijeron leje un poema y yo elegí este bonito que se titula canciones y dice así quiero regalarte mis canciones quiero regalarte mi poesía quiero darte mi vida quiero darte todo quiero todo tu tiempo quiero todos tus sentimientos quiero cada centímetro de tu cultura del cuerpo quiero verme reflejado en tus ojos brillantes y perderme en tus labios y respirar de tu aliento quiero perderme en tu cintura recorriendo tus alturas tus montañas y depresiones y llenarte de canciones y ahora si me das tiempo voy a hacer una cosa te lo voy a leer de arriba hacia abajo como no como no dice así llenarte de canciones tus montañas y depresiones recorriendo tus alturas quiero perderme en tu cintura y respirar de tu aliento y perderme en tus labios en tus ojos brillantes quiero verme reflejado de tu cultura del cuerpo quiero cada centímetro quiero todos tus sentimientos quiero todo tu tiempo quiero darte todo quiero darte mi vida quiero regalarte mi poesía quiero regalarte mis canciones que lindo lo hiciste lo hiciste pensando que lo podías leer de abajo para arriba o te salió la verdad la verdad que no lo hice pensando en eso sino que salió y me di cuenta el día que me preguntaron yo leí un poema y después me dijeron leerlo y yo me quedé y cuando encontré tenía el sentido y después lo elijo este poema en estas circunstancias muy lindo muy lindo y bueno seguimos pensando que sos un visionario porque el poema lo sacaste y lo pudiste leer de abajo para arriba y la nena 10 años antes el poema no 20 años antes el poema 10 10 años antes y después nació la nena y sin saber que ibas a tener una hija así que ya con eso listo bárbaro este si hay un mensaje dice Susy Ochoa Reynoso dice me encantó Géminis Apolo dice buenas noches saludos desde Ecuador muy bien y bueno gente que nos está mirando Nilsa Esponda Marcelo Tita Ferrante Ferrante perdón Silvia Llanes Víctor Justino Orellana Tan Soledad Cuello bueno así los que alcanzo a distinguir acá por los hijos Ricardo Avelino Juan muy bien saludos Patricio y Ricardo gracias Avelino te mandamos un cariño grande bueno sigue Mónica Rodríguez ahí en mirándonos Mar Jesús dice el profe dice Delfort siempre siempre Delfort muy bien siempre con Delfort sí señor siempre con Delfort exactamente siempre con Delfort es cierto siempre siempre presente ahí está muy bien bueno Géminis Apolo usted lo dijo y Sucio Ochoa Reynoso dice que le encantó eso también lo dijo bueno sí Patricio bueno un último poema le parece para redondear o no o como venimos de tiempo Patricio y bueno uno cortito cortito si tenés uno Guille sí por favor bueno cuando el mundo despierte no me va a sorprender cuando el mundo despierte yo voy a estar preparado mientras el mundo sueña nada me está sorprendiendo porque nada es diferente y yo lo estuvo esperando mientras busco todo en el mundo que sé que está para mí y no trato de encontrar las innecesarias insuficiencias mientras el futuro se acerca y la noche se va disolviendo yo estoy sintiendo llegar algún día mejor cuando el mundo despierte alguna sorpresa se va a llevar cuando el mundo despierte va a verlo muy distinto a lo actual muy bien muy bien ojalá que cuando el mundo despierte lo vea así como vos decís acá hay un mensajito de este nuestra querida Ana Frecia Suazo sí embajadora cultural Guillermo es un poeta romántico dice ella es de Perú de Lima, Perú linda poesía y saludos a Guillermo dice Ana Frecia Suazo maravilloso saludos a Ana bueno la gente de Perú de Ecuador de Tucumán que estoy escuchando de gente de Tucumán que yo quiero mucho sobre todo especialmente a San Miguel de Tucumán y bueno a toda Varela a toda nuestra República Argentina de todo el mundo que está ahí del otro lado muchas gracias a ustedes mandarles un abrazo enorme a ustedes un agradecimiento y bueno sigan así que lo hacen muy lindo bueno mañana escuchamos a tu mamá entonces Marta Colacino muy bien que lindo ahí está ahí está la tengo anotada acá Marta Colacino te faltó que me mandes la biografía de Marta así la tengo bueno todavía hay tiempo hasta mañana así que no hay problema bueno Guillermo te mandamos un cariño grande y bueno que seas muy feliz con tu esposa y con tu hija Victoria Carolina la verdad que es hermoso cuando uno puede disfrutar así a sus hijos y amarlos tanto 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 es hermoso bueno un cariño grande hasta mañana entonces escuchamos a a tu madre mañana Marta Colacino ahí está muy bien muy bien hasta mañana entonces gracias saludos chau chau besitos bueno bueno muy bien Patricia descansa un poquito descansa su voz se acomoda bueno le decimos a todos que estamos transmitiendo de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas desde acá de Argentina desde el Partido de la Matanza a través de 30.000 veces literatura para Mundo del Forte V nuestro canal de de YouTube bien es el oficial bueno gente que nos estuvo viendo Patric le digo así lo voy nombrando Abel Maciel de Pilar Damián Romero María Rosa Fernández Maribel Viviana Roca Arevalo buenas noches bendiciones para todos saludos desde Curumaní Colombia Éxitos Mil también estuvo mirándonos Silvio Roberto Santos Primante Graciela Brizuela Mónica Rodríguez se llegará y que dialogamos con ellas Pablo Lautaro Adrián Dante Ritzman también estuvo estuvo escrito Matanceros Graciela Brizuela felicitaciones amigos por las distinciones recibidas Adela Margarita Salas puso en algún momento en el chat de comentarios son están reconocidos mundialmente bueno si así es en la práctica si es así es Marcos Núñez también nos estuvo viendo Guillermo bueno Mández estuvimos hablando con él Abri Div Eslabón el literario también bueno Mónica Sena nos desea felicitaciones Silvia Aliane nos está mirando también Mónica Sena como dije Nilsa Esponda también enganchada todavía Ángel Candel también nos estuvo acompañando Kula Kula Kura Kula Kura Moisés Vivanco son de Chile sí todos Kula Kura Kula Kura y Kula Kura y Vivanco son de Chile buenísimo estoy en la Julia Maza Moisés Vivanco Ana Frecia Suazo que todavía está Abel Maciel esto ya lo dije el profe Marcelo Jesús Aumente también estuvo y está mirándonos Mónica Andrea Lago Moni Melian Lisa Esponda lo está viendo Silvia Trota lo está viendo sí bueno Ricardo Arnoldo Sado ahí estoy nombrando Mirian Alberganti y bueno ahí ya creo que estarían todos nombrados a Pedro Horacio Coutial muy bueno lo de Mónica excelente programa quiero nombrar Lucía Castillo también estuvo que lo nombró bueno estos ya están todos nombrando Patrick muy bien ahí está bueno vamos a llamar vamos a presentar a Cecilia Betis ella es de Banfield estudió con Mirta Ar y Mempo Giardinelli muy bien 13 asá de Lomas hace años y bueno editado La Soga del Tiempo Faja de Honor 2002 Corredor de los Silencios Acurrucado en la Luz Sueño de Alas Azules sus libros editados La Soga bueno lo dije eso Corredor sí ahí está también este disfrazada de sombra Sueños de Alas Azules disfrazada de sombra El despojo Los botones de mi cuerpo Camina Camina después bueno no entiendo ahí qué es lo que puso muy bien bueno enseña narrativa ensamble 12 hace 12 años muy bien bueno la llamamos a Cecilia Betty le damos tiempo para que después la salud de la familia que cumple los años muy bien muy bien perfecto tratamos de cumplir lo que más podemos con todos sí de que estén cómodos sí hola 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 que tal Cecilia bienvenida 30.000 veces literatura ¿me escuchás? hola hola Cecilia hola Cecilia ¿me escuchás? ¿estás escuchando? sí te escucho perfecto te escucho un poquito lejos ¿ahora me escuchás lejos? sí un poquito mejor a ver no sé querés que probemos llamarte otra vez no no yo pero igual te oigo bien bueno bárbaro bárbaro bueno te presenté con la biografía y bueno este como te digo queremos hacerte la entrevista y así te dejamos libre para que te salude la familia que cumplió pero vos sabés que pasó que yo no me di cuenta que era este día y entonces como fue hace dos semanas que te lo dije pero no no tiene importancia no igualmente quedate tranquila que todos te van a teníamos un rito en la familia que a las 12 nos llamamos claro bueno 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 yo estoy en mi casa y no veo a nadie claro pero quedate tranquila que te van a poder saludar quedate tranquila si estamos mirando acá este bueno queremos saber de vos este Cecilia Cecilia Betty si este bueno cuando empezaste a escribir la pregunta del millón de 30 mil veces literatura escribir este escribo muy chica escribía poemas cuando era chica bueno después empezó la vida mi casa era muy joven muy muy joven tuve a mis tres hijas claro y bueno pero siempre leí leí no dejé de leer nunca nunca siempre fui muy muy lectora yo soy muy muy lectora claro y bueno en un momento te voy a pedir te voy a pedir Cecilia Cecilia te voy a no y estuve como seis años con Mirta entonces ella como tuvo que viajar hola 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 si acá estamos estamos teniendo problemas con la Cecilia estamos teniendo problemas con la transmisión si vamos a vamos a hacer lo siguiente hola Cecilia ¿me escuchás? ¿me escuchás? vamos vamos a cortar y se la puede llamar por la hay un problema de comunicación estamos llamando Cecilia al celular común sin whatsapp si porque estamos teniendo problemas con la línea no se escucha y bueno trataremos de hacer lo más posible acá la tenemos a Cecilia Betty si de Banfield si muy bien perfecto y estamos cerquita no tendremos que tener problemas ella es de Lomas de muy bien a lo mejor se escucha mejor así si me parece que si y ella nos escucha mejor a nosotros si Cecilia ay no me digas que no no está atenta pero el teléfono suena digamos si o sea que usted está comunicado con la de mensajes de movistar de 113 intentamos nuevamente si si no proba con el whatsapp a ver qué onda por ahí está Cecilia Betty si tenemos nosotros tenemos en instar esta línea gratis así que hola 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 ahí está ahí va ahí va se va de acá es medio problemático esta parte yo te escucho ahora perfecto vos me escuchas bien a mí yo te escucho yo te escucho yo no te veo pero te escucho buenísimo bueno no importa que no me veas no te hagas problema igual lo vas a poder igual este después bueno te cuento si si claro y después estudié con Membo Giardinelli si otros 6 años si bueno ya después vine acá a Banfield me hice de la sociedad de escritores y y hace 13 años que enseño en el teatro de la ensamble narrativa que lindo que bueno me estás oyendo si perfecto que estamos oyendo perfecto que estamos oyendo que bien que bien este bueno y de eso tuve suerte porque es muy subjetivo viste lo de la literatura claro está bien está bien pero muy bueno está bien el premio o la mención siempre es un buen indicador no digamos que uno da más o menos bien decime tenés libros editados dicho en la biografía no claro estamos teniendo una interferencia sabés que vos moves el teléfono para hablar Cecilia claro ahí se te escucha re lejos lo tenés bien cerquita de tu boca bien cerca ahora me oí ahora perfecto igual todo lo otro se escuchó si todo se escuchó ahí está gracias por favor por favor sí sí cómo no cómo no se llama el hombre viene a comer muy bien escuchás sí el hombre viene a comer sí tengo que apurarme tengo que preparar la comida porque dentro de todo de un rato viene el hombre a comer y no hay nada hecho le dijo la mujer a las paredes de la cocina buscó el ganazo de las papas no de a mi niña y ni una secusa dejas que compro los demás buscó en el alma no había rastro de video ni siquiera un poco de harina de maíz con la mesa en una cesta de milen de huevos amarillos y que me pusieron y la sentada pero el hombre no le iba a permitir ensalos a él le gustaba hacerles un agujerito en la punta y devorarlo de un trago y si a Cristo le daba cuenta el hombre se ponía nervioso que le encontraba comida al regresar que temblaba la tierra y más solo tenía un poco de aceite prendió el calentador puso sobre el fuego la sartén enigrecida mucho rito de aceite y miró la jaula el pájaro se puso a cantar de una manera distinta como que se pueda una despedida pobre pájaro pobre pájaro la verdad que sí qué ingenio qué ingenio qué lindo ahí está bien ahí está bien está bien tenés que decir todo claro felicitaciones no está bien no te hagas problema no te hagas problema tranquila tranquila es de mi anterior libro que se llama los motones de mi cuerpo es un atrevido este cuento este libro mariposas en las manos mi abuela presenta tiene mariposas de dos manos las albes todos los colores me molotean en su entorno dando de forma las prendas precisas prendas que mi abuela teje con una pasión extraña sentada en una silla baja con las piernas abiertas teje casi sin mirar activando todo lo que le dice el silencio es de la de los nacimientos y muerte del pueblo no lo pasa porque una receta se lo digo se escapa y capta todo lo que sucede aún más allá de los auses del río los colores de la lana tienen alma y consignas se enmienden con la abuela las mil maravillas con esa mezcla de pasión escondida en las cosas el rojo sabe a sangre a la sangre de un hombre que murió en el pueblo algunos dicen que murió de muerte natural pero la abuela asegura que lo mató su mujer el verde cuenta del andar de los campos y el amarillo de los girasoles presumidos el gris es como el llanto de una anciana que está sola el lina tiene un perfume especial a violetas y a nostalgia de otros tiempos el blanco no lo puede ser llevado por una novia feliz eso dice la abuela nunca teje empresas negras deja la oscuridad para el después de buena prueba algunos dicen que ella es mujer que la mejor una gitana que pasaba por el pueblo y al observar y al observar la mirada color miel de mi abuela le confió esos poderes tan especiales mi abuela nunca miente le dice a cada uno lo que quiere saber y a uno que quiero juntar pelató a la viuda del hombre envenenado y salvó a una niña de morir hola si, si te escuchamos estamos escuchando si, nos estamos escuchando estentamente ah, bueno si, si claro la viuda del hombre envenenado y salvó a una niña de morir avisándole a la madre que estaba enredada en una manta rosada cuando te fijas esa pañoleta tuvo un presidente y este se cumplió ni hubiera quiso acercarse a la casa de la madre solo con el pensamiento le dio aviso de lo que vendría ayer comenzó a tejer mauchara azul como los sueños dice que ya soy una señorita y que va a estar de Rosario y yo conmigo en el portal de la escuela eso que agotó mi abuela es un abogado que me imagina que no llegará a ser una casa con un pensamiento mágico desaparece escuchar las claridades del fruto del amor con el tejer un poco más saborea me niego y se llega con la cabeza y me mira con los ojos a su lado poco a poco comienza a despejar esa prenda llorada la lana azul como un río chiquito recorre la habitación y se queda en un rincón esperando y me llegué un poco tarde en el colegio me levanté en la puerta de su dormitorio noté que las mariposas habían ido y mi abuela miraba a lo lejos con los ojos quietos sus manos caídas a un costado del cuerpo no querían moverse en el espalda de su silla ha quedado una mariposa blanca parece de espuma y cera mi madre la ha guardado en un costado de madera como un recuerdo o un anhelo miro el camino extraño el universo de esa habitación ha quedado vacía no más predicciones ni hablar un día del pueblo me miro en el espejo de su cómoda mis ojos son iguales a los suyos arroyo con cuidado la lana azul y comienzo a tener que escuchar muy bien muy bueno muy bueno por momentito se cortaba un poquito pero bueno después entendía se ve que a veces no lo sé porque acá tengo un enfoque el wifi que está arriba a veces se hace bastante acá ahora los días me han animado pero bueno no sé que tenés algún poema tenés algún poema que puedas compartir este Cecilia poema se va la voz si realmente estamos teniendo mala conexión hola que no se escuchaba digo tenés un poema a ver si podemos escucharlo mira los poemas los tengo arriba ah bueno 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 Cecilia igualmente hay problemas de conexión porque por momento se va la voz y nos quedamos hola por momento se va la voz y nos quedamos medio colgados si hola patrilla yo si me escuchás hola hola no 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 te escucho bien se escucha muy lejos si 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 a veces nos cuesta nos cuesta si la verdad que si no 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 claro 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 bueno a ver si vamos a tratar a ver de acercarlo para que se te escuche ¿escuchan algo? ahí dale ¿escuchan algo? si si por favor puedes leer puedes leer si querés bebiendo tus lágrimas tocar uno de sus pechos ingenuos y vírgenes era para mí poseer el cielo con las manos esa noche el cielo desnudo parecía de estrellas y todo era un rumor de silencio ni siquiera la luna se hizo cómplice de mi ilusión ella se quedó mirándome como una estatua sorprendida de mi actitud mi deseo chocó con su mirada y ahora mis manos llegaron a su cara para borrar una lágrima quise beber sus lágrimas saladas tristes temblorosas éramos tan jóvenes casi unos niños asomándonos al mundo ahora el tiempo fue destruyendo los sueños y en cada mujer busco sus lágrimas ella ya no está en mi vida como esas cosas que pasan y quedan en el ayer es solo un recuerdo que guardo por las noches cuando otros pechos se apoyan en mi espalda el reloj sigue con su ritmo de tiempo marcando las horas me asomó la ventana para encontrar una luna huiriza pero esta se ha ido se ha ido qué linda ¿algo me hicieron? sí, sí está perfecto salió perfecto porque ha intentado un trabajo para alguien en un avión sobre los siete locos de Roberto Gar claro nos comunicamos con el teléfono con el teléfono común y aquí nos comunicamos bien y este es el teléfono claro, claro y bueno sí, sí se puede hacer todo el trabajo que salió esta semana en el diario claro, claro te entendemos bueno, está bien hoy nos tocó un día malo porque estamos llamados por la línea del celular bueno, no por Whatsapp nos tocó un día bueno, se ve que a lo mejor tendría que estar cerca del sí, puede ser pero bueno también puede ser que este tema haya interferencia bueno, igual esta va a ser la primera de unas cuantas veces que vamos a hablar contigo Cecilia bueno, bueno bueno ¿quieren también les puedo mandar algún cuento por internet? sí se puede publicarlo podés compartirlo por Facebook también claro sí, sí en el en el grupo de 30.000 veces literatura ahí se puede poner no la página porque acá la usamos para las emisiones en vivo y propaganda y todas las publicidades que tienen que ver con este programa bueno claro perfecto está bien está bien Cecilia está bien bárbaro bueno te mandamos un cariño muy grande bueno bueno y feliz bueno no digo nada no digo nada después mañana mañana gracias igualmente bendiciones bendiciones hasta luego y bueno que bueno bueno hoy se escuchaba re mal la verdad y una lástima porque la verdad que está hasta pintaba lindo claro la tendremos para en otra ocasión ¿verdad? ¿hay algún mensaje Ricardo? sí dice bueno Ana Frecia a ver acá bueno ya dije lo de Guillermo de Ana Frecia Nilsa lo está viendo y Silvia Trota Carlos Gutiérrez Andrade hola amigos Patricia y Ricardo qué lindos verlos y escucharlos un saludo y abrazo grande desde Bolivia muchas gracias igualmente Ana Frecia sigue ahí abrazotes a Cecilia le dice Ana Frecia Malena Gutiérrez Vázquez lo está viendo Nilsa Esponda de Santo Tomé muy buena noche para todos tengo algunas prioridades familiares impostergables muy bueno todo éxito gracias Nilsa y bueno Guillermo Malde el escritor lo está viendo y lo saludamos y bueno y hasta acá llegamos la parte de entrevistas si señor usted tiene algo para decir si bueno primero ya estamos avanzando con los números con los distintos volúmenes de la revista en realidad es un libro es una antología antológico de 30.000 veces literatura ya la semana pasada perdón 30.000 veces mujeres hemos presentado el día primero de octubre el número 4 ahora vamos a subir el número 5 mañana hablaremos de él aunque sea un poco y el 6 también está que va a ser el día jueves para el programa 104 hoy es el programa número 102 hoy debutamos con la nueva nomenclatura que transmitimos desde la cámara internacional de escritores y artistas a través de 30.000 veces literatura para mundo del for tv que está por acá el cartelito ahí te puede suscribir gratuitamente hay muchas opciones agradecemos bueno agradecemos a la cámara internacional de escritores y artistas por la deferencia que he tenido tanto con Patricia como conmigo de darnos nuevos puestos en la institución a mí como presidente del directorio de la confederación de medios de comunicación de la bueno de la cámara de la CESAR y a Patrick como bueno asesora general del directorio ¿sí? y bueno un saludo mañana voy a dar el listado de los directores de la cámara de los directores de la confederación me estoy tratando de acordar de la nomenclatura es porque está todo muy nuevo muy de ahora muy reciente y bueno mañana como dije voy a dar el nombre de todos los directores de de la confederación de medios de comunicación de la CESAR ¿sí? en los países donde ellos están actuando y en el devenir diremos el nombre de los embajadores culturales algunos miembros hablaremos con ellos ya hemos hablado con algunos miembros y bueno veremos a ver cómo haremos si hay con la nueva modalidad a ver si adoptamos esta o alguna otra forma alternativa tenemos ¿qué más tenemos? estamos adelantando hicimos ajustes en la grilla en esta parte te iba a preguntar ¿tenés la tapa de la quinta revista Ricardo? no 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 si las puse pero bueno con otras cosas de la de la cámara que bueno no pudimos no pudimos mañana los que están mañana bueno Margarita Soto Frosat de Entre Ríos Marta Colacino de La Plata que es la mamá de Guillermo Mández y va a estar Marcelo Estuz cantautor de Córdoba es la primera vez que tenemos un cantautor y bueno el de Córdoba y vive acá en Buenos Aires pero bueno hay que darle la posibilidad y hay que difundir a todos los que hacen arte tanto la escritura él hace el arte escribiendo y tocando su guitarra y yo lo escuché y es muy bueno así que bueno hasta ahí llegué yo y bueno quiero decirle yo bueno decirle a la embajadora cultural Ana Frecia Suazo que bueno estaremos en contacto con ella que este es su espacio ya va a estar Ana Frecia va a estar presentando su libro le digo cuándo mire esta semana va a estar Andrea Cordún en el día 8 el jueves presenta su libro Aleteos de Vida Hoy va a estar Julio Ticera desde San Pedro Córdoba y va a estar Mónica Patricia Osa Grein que es de Colombia solamente para poesía porque ya estuvo y explicó todo lo que hace y bueno y le digo de Ana Frecia Suazo cuándo va a estar Ana Frecia Suazo y bueno va a estar va a estar acá la tengo el jueves 29 de octubre va a presentar su libro Egos de Izquierda ahí está muy bien acá tengo la certificación de designación de cargo la estoy mirando acá en la página de Facebook oficial de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas la certificación de designación de cargo de bueno de Ana Frecia Suazo como asesora general de la presidencia del círculo de embajadores culturales de bueno de la Cámara de la Cámara de Artistas de Escritores Internacional de Escritores y Artistas a ver alguna otra certificación de designación como directora de la Confederación de Medios de Comunicación Internacional de la CIRSAR en El Salvador a la escritora Claudia Figueroa a Rosa Isela Rocha Calderón también que ella es también directora de la Confederación de Medios de Comunicación Internacional en Bolivia las dos han estado en el programa es declamadora Graciela Chagüe también es directora de la Confederación de Medios de Comunicación Internacional desde Canadá bien a ver qué más hay bueno la escritora y docente española bueno ella también es directora en España de la Confederación de Medios de Comunicación Internacional a la escritora y docente Gema Moraleja Paz muy bien estoy así leyendo algo acá Dulce Peña de República Comunicana también es directora ella de la Confederación de Medios de Comunicación Internacional de la CIESART Juan Félix González que nos estuvimos comunicando con él hoy estuvimos hablando a la tardecita algo que él es de Paraguay es el director en Paraguay de la Confederación de Medios de Comunicación Internacional de la CIESART a ver acá hay otro más Ever Paul Gutiérrez también él es director en Cuba desde Cuba para el mundo es también director de la Confederación de Medios de Comunicación Internacional de la CIESART a ver si hay alguno más Mirta Ramírez a ver la escritora argentina de Chaco exactamente bueno está a cargo de la jefatura y editorial de la Cámara Internacional de Escritores y Artista y bueno ella estará realizando acciones desde la Argentina para el mundo muy bien bueno así más o menos bien Patry dos mensajitos Alberto Rodríguez saludos desde Posadas en noches como esta lleno de poesía al verlos y escucharlos queridos amigos gracias igualmente para vos Alberto Rodríguez es de Sade Moreno Ana Frecia Suazo 30.000 besos amigos lo mejor siempre está para ustedes y todos los miembros de la CIESART es verdad gracias Ana María Ana Frecia Suazo bueno Silvio Roberto Marcelo Tita Ferrante y cuatro personas más lo están viendo que acá no veo bueno y en cuanto usted que es asorga general y a mí me han designado como bueno yo soy miembro de la directiva de la Cámara y como presidente de la acá lo tiene como es del directorio del directorio de la confederación de medios de comunicación hasta que nos acostumbremos de la CIESART de la Cámara Internacional de Artistas y de Escritores y Artistas ahí está bueno cuya sede central está en España sí sede en España Barcelona acá está donde es por donde es por Santo Soto sí presente ahora y siempre perfecto muy bien 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre eso no lo vamos a cambiar nunca porque ellos están con nosotros y son los que nos guían y nos hacen bueno perfecto ahí está como él me estaba olvidando acá cuidado no estoy tirando todo bueno esta ha sido la emisión 102 de 30.000 veces literatura desde la Cámara a hoy desde la Cámara desde hoy y en adelante desde la Cámara Internacional de Escritores y Artistas sí a través de 30.000 veces literatura para Mundo del Forte muy bien ahora le voy a poner en alto a ver el vals bueno los queremos a todos ¿a dónde iremos a parar? no sé no sé no sé no sé seguramente algún lugar lindo seguro bueno los queremos muchos a todos será hasta mañana y bueno Dios los bendiga cuídense cuidémonos y gracias por acompañarnos sí Ricardo don Ricardo Montarte sí doña Patricia Zúñar gracias